Hola amigos, bienvenidos a otra recomendación de herramienta eléctrica, les vamos a mostrar la nueva cortadora de vidrio de la marca Makita, nueva porque le cambiaron el modelo, anteriormente tenían otro modelo, este es el modelo CC01 y esta es una cortadora de vidrio inalámbrica de 12 volts, ok, trabaja con una batería de 12 volts, aquí lo podemos ver, básicamente es para cortar vidrio y loseta a base de este disco de diamante y bueno, ustedes saben que hay que estar cortando con agua, esta herramienta es de 12 volts y es de 1400 revoluciones, dentro de sus características, de un lado lateral tenemos lo que es el ajuste de profundidad de corte, si ustedes lo ven aquí, ustedes pueden ver cuanto estamos cortando, le pueden mover bien, para que puedan tener, ahí está, sus diferentes profundidades de corte, ok, bien, también tenemos del otro extremo, esta perilla para poder hacer cortes en biselado, bien, aquí lo podemos ver, este es el corte biselado que ustedes van a tener con esta herramienta, y bueno, finalmente dentro de sus accesorios está su bomba de agua, que hace que cuando estén cortando, bueno, esté bombeando un poco de agua para poder generar un mejor corte, un corte más limpio, también trae sus botones de seguridad, ok, si ustedes no presionan este botón, la máquina no se va a prender, ok, aquí está el gatillo, tiene que presionarlo para que pueda trabajar, bien, visiten nuestra página www.herramientaeléctrica.mx y www.tiendamaquita.mx